Hola, bienvenidas a mi canal de peinados hoy día vamos a hacer un peinado con una trenza de uruguay baja del lado vamos a tomar así de cabello un buen mechón aquí vamos a ir enredando el cabello peinaremos el resto de atrás este mechón lo vamos a dividir en tres ya que tengamos los tres mechones vamos a pasar el de arriba por debajo del primero hacia el centro con nuestro dedo pulgar por encima del segundo pasa a medir nuestros dos dedos, le alimentamos cabello de la parte de abajo gira de regreso hacia el centro pasa por encima del segundo lo estiramos bien para que no nos vaya quedando enredado aquí lo sostenemos en esta manera tomamos otro mechón de cabello de la parte de arriba lo peinamos lo pasamos por debajo con nuestro dedo pulgar por encima del segundo le alimentamos cabello de la parte de abajo gira de regreso hacia el centro con nuestro dedo pulgar va a pasar por encima a sacarlo por debajo nuevamente hacia el centro le alimentamos cabello de la parte de arriba con nuestro pulgar por encima lo estiramos para que no nos quede despeinado lo giramos a medio de nuestros dos dedos alimentamos cabello de la parte de abajo al mechón lo sacamos nuevamente al centro lo vamos a ir peinando porque siempre se nos enreda y para que no nos quede más le vamos a dar una peinadita pasa por encima del mechón de arriba regresa hacia el centro alimento cabello de la parte de arriba al mechón que regrese al centro ya que regreso al centro con nuestro dedo pulgar lo pasamos por encima del primer mechón del lado izquierdo gira nuevamente a medio de nuestros dos dedos alimentamos cabello de la parte de abajo ya que hayamos alimentado lo pasamos por encima del segundo mechón del lado derecho de regreso hacia medio de nuestro dos dedos al lado arriba al mismo tiempo vamos a ir peinando el cabello para que no nos vaya a quedar mal si no nos queda mal si no lo peinamos alimentamos cabello de arriba al mechón ya que estemos seguras que hayamos alimentado pasamos hacia el centro con nuestro dedo pulgar lo empujamos para pasar por encima del mechón del lado izquierdo gira a medio de nuestro dos dedos le alimentamos cabello así en medio de nuestro dos dedos lo sacamos al centro con nuestro dedo pulgar empujamos para pasar por encima del primer mechón del lado arriba lo regresamos, le alimentamos cabello al lado arriba siempre vamos a ir estirando bien el cabello para que no nos vaya a salir despeinado lo vamos peinando al mismo tiempo con nuestro dedo pulgar por encima del regreso del primer mechón del lado izquierdo hacia medio de nuestro dos dedos alimento cabello de abajo giro de regreso con mi dedo pulgar por encima del primer mechón del lado derecho pasa a medio de mi dos dedos al lado arriba alimento cabello al mechón alimentamos bien, lo estiramos bien antes de pasar a salir al centro el mechón que sale al centro abraza nuevamente el mechón del lado derecho alimentamos cabello de arriba sacamos de regreso al centro con nuestro pulgar nuevamente empujamos para abrazar el primer mechón de regreso volvemos a alimentarle un poquitito de cabello aquí por debajo lo sacamos nuevamente al centro volvemos a pasar hacia medio de nuestro dos dedos le volvemos a alimentar de la parte de arriba lo alimentamos bien como les digo aquí estirando muy bien el cabello por encima hacia medio de nuestro dedos vuelvo a tomar un pequeño mechón de aquí abajo alimento saco al centro vuelvo a pasar de regreso al centro a medio de mi dos dedos le alimento cabello a la parte de arriba ya que este segura que paso al centro con mi dedo pulgar lo empujo para pasar por encima de regreso tomo cabello de aquí abajo alimento al mechón que voy a pasar al centro aquí de regreso pasa al centro alimento cabello de arriba con mi dedo pulgar vuelvo a empujar para pasar de regreso por encima del mechón alimento cabello de abajo hay que alimentar bien a medio de nuestro dos dedos pasa de regreso por encima del primer mechón alimentamos bien aquí que no nos va a quedar cabello perdido con nuestro pulgar por encima de regreso hacia el centro ya sin alimentar de abajo porque ya no hay pasamos de regreso alimento el último mechón del lado derecho con mi dedo pulgar de regreso al centro vuelve a abrazar el primer mechón del lado derecho al centro con nuestro dedo pulgar abrazamos el segundo mechón y así es como se llama esta trenza urugua o infinita aquí le damos un término pasando el mechoncito en esta manera cruzadito dando varias puertas hay que sujetar muy bien con una liguita para que nuestro peinado no se nos suelte luego y así es como nos quedan estos hermosos peinados con trenzas de urugua por último sujetamos muy bien con un gancho de su arado y listo así nos queda este hermosísimo peinado por hoy si este hermoso peinado les ha gustado déjenme sus deditos arriba recuerden que mi canal es su canal muchísimas bendiciones a las personas que se han suscrito y las que se van a suscribir, suscriban serán bienvenidos a mi canal de peinados bendiciones, chao cor Batte globa lo que nos va a casar la fuerza esta es donde se han suscrito qu 하루 esta es esta es exactamente lo que ᴳ el